¡Ja, ja! ¡Te encontramos! Bueno... Fue bonito el sigilo de mi trazo duro. ¡Aquí está! Estoy dentro, Demian. Coge el ascensor. Es el camino más directo hasta la cámara de Slyro. Vale, parece que ya pasó todo, Nyx. ¡Catat! Vale, un campo de fuerza. Estará conectado a alguna fuente de alimentación. Nyx, a ver si encuentras el generador. Necesito una distracción, Nyx. ¡Se hace el muerto! Buena esa. ¡Uh! Con esto bastará. Desparos de blaster. ¿Qué ha pasado? Cámaras... Hay que evitarlas, Nyx. Ah, ese es el Turbo Ascensor. Y, como no, tiene un campo de fuerza. Pensaba que este lugar era muy seguro. Y lo es. Sea quien sea, no pasará de la entrada. ¿Alguien ha informado a Slyro? Lo sabe, créeme. Vale. Tata... Talla. Tata... Yo lo salvo. Adelante, valiente. Vale. Con esto se habrá desactivado el campo de fuerza. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Vale. No, 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 no. 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 A Sara, no, 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 no. imperio por la galaxia. ¿Cuánto pagáis? No hay tiempo para esto. ¡Eh, Denion! A mí mierda. Atenta, Kay. Vamos. Suerte. Elegir bien es la mitad del juego. ¿Ves? Ni saben que existimos. Eres un poco joven para robar. Ah, 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 pues... ¿Dónde estás? ¿La lié? Cuidado. ¡Oye! Bienvenida, niña. ¿Y? ¿Qué has aprendido? Que no siempre habrá alguien ahí. Esa es mi chica. Vale, puedo explicarlo. Debes de ser Eslira. Tus amigos te han abandonado. ¿Amigos? ¿Qué amigos? ¿Cuánto llevas con la alianza rebelde? ¿Eh? ¿Que va en serio? ¿Qué quieren los rebeldes con los Zerekbeish? Mira, no conozco rebeldes, pero sí otra gente. Déjame ir. Y podríamos resolver esto juntos. Vas a tener que esforzarte más. ¡Disparadle! ¡No te dejéis que salta con vida de aquí! Siempre estás cuando te necesito, Next. ¡Estás muerta! ¡No te necesito! ¿Cómo salgo de aquí? ¡Alerta! ¡Tenemos un equipo adentro de la mansión! ¡Alerta! ¡Alguien ha entrado en la mansión! ¡Pero voy a gastar esto simplemente para... ¡Tiene que haber una forma de salir! ¡Escóndete, Nyx! ¡No rabito, padre! Voy a ponerle una marca de la muerte ahora mismo. Le prometo una fortuna a quien me traiga su cabeza. No habrá rincón en la gracia donde pueda escondarse de mí. Sí, bueno. Estoy tan acostumbrado a que me des un beso. Es un triturador de vacío. Hay dos trabajos seguidos que salen mal, Nyx. Vaya mala suerte. Vale, Nyx. Cambio de planes. Robamos esa nave y salimos pitando de aquí. Ya, yo también lo veo arriesgado. Tampoco que va otra. Adiós. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Solo son последuis. Lanek, oyente. Twainicia. Un blaster. Un fusil. Interesante. Queda alguien. No sé dónde está, pero queda alguien. ¡Eh! ¡Mirad! ¡No paren de llegar más! ¡Hay que irse! ¡Venga! ¡Corre, corre, corre! Como un speeder al vuelo, ¿eh, Nix? ¡No! ¡Esto no es! ¡Eso tampoco! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Bien! ¡Barrera desactivada! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Vale! ¡Un felín costito! ¡Ya casi! ¡Sácame de aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Funciona, cachorro! ¡No! ¡No, Shara! ¡Me vale cualquier parte! ¡Todo bien! ¡Todo va bien! ¡Aaah! ¡Has durado poco la nave! ¡Aaah! Lo hicimos. No sé cómo. Venga ya. Me gusta. Me gusta.